Este 14 de julio se celebra el Día Nacional de la Bandera Azul y Blanco. En años anteriores se celebraba sin problema alguno. Actualmente ha habido un bajón cívico porque se ha tergiversado el significado de portar la bandera, aseguró Marilea Reynosa de la Sociedad Civil. Hace muchos años atrás se juramentaba respeto, honor y defender la bandera como símbolo de nuestra libertad, independencia y soberanía. En los colegios, como parte de una educación cívica, eran actos muy solemnes que lo dirigían los alumnos excelentes. Hoy el Ministerio de Educación ha tergiversado dicho acto, que ha tenido como resultado un bajón cívico en Nicaragua. En abril del 2018, la ciudadanía retomó la bandera para recordarle al actual gobierno que el único soberano es la patria, dijo Reynosa. En abril del 2018, los jóvenes y la ciudadanía en su conjunto, en un acto de soberanía y libertad, agitó la bandera para recordarle a los gobernantes que el único soberano es la patria y que junto a sus antepasados, pues van a defender la bandera azul y blanco. Hoy en día, son pocos los colegios que junto a sus alumnos tienen estos actos solemnes. Ni las instituciones de gobierno que corresponde educar al ciudadano, se toman ese momento para reflexionar cómo han contribuido a desconstruir y a destruir el país en Nicaragua. Y hablo de la Asamblea Nacional. Existe una desconstrucción del país en la educación que abarca generaciones del pasado. Y las instituciones del Estado, como gobernación, educación e instituciones de defensa, como la policía y el ejército, hoy no los vemos en estos actos y se contradicen con su misión y su visión. Tanto la sociedad civil como el gobierno futuro tenemos una gran tarea en torno al sistema de educación en Nicaragua. Necesitamos una educación más integral. Para Noticias 12, Castalia Zapata.